El grupo Keralty en conjunto con Sanitas continúan dando de qué hablar y no precisamente son cosas buenas. Esta empresa extranjera que está vinculada a la financiación de partidos políticos y de campañas políticas en el año 2022 y que de hecho el mismo abogado de la empresa Keralty tuvo el descaro de mencionarlo en vivo a través de la emisora de Blue Radio con Néstor Morales. Lo aseguró y dijo que en efecto se habían financiado varios partidos políticos incluyendo al de Centro Democrático. Muy modestos Néstor como ya se conocen no hay ningún aporte que sea a ningún partido mayor a 40 millones de pesos y el machuquito es de 5 millones de pesos se hayan hecho con algún viso de ilegalidad. ¿Usted sabe a cuántos partidos ayudaron a financiar? Creo que financiamos como a 5 o 6 partidos políticos. ¿No sólo el Centro Democrático es decir? No sólo el Centro Democrático Néstor. ¿Y tiene la lista de los 5 de casualidad? De memoria tengo en la cabeza que se financió, se hicieron algunos aportes al Centro Democrático a cambio radical, estoy casi seguro que también se hizo algún aporte al Partido Verde pero no puede no estar preciso en eso. Pero la lista exacta en este momento no no la tengo. Esta EPS que en conjunto con otras 17 se encuentran vinculadas con el escándalo de la desviación y el despilfarro de casi 9 billones de pesos que iban destinados para la salud. Pues esa empresa extranjera ahora está siendo investigada debido a que al parecer estos crearon una nueva oficina a finales del año 2023 y lo que hicieron fue cambiar la dirección principal por esta nueva con el fin de albergar información sensible tanto de Keralty como de otras empresas aliadas a esta empresa. Qué curioso ¿no? Por más de 13 años Keralty mantuvo su empresa en un mismo lugar y resulta que seguramente empezaron a sentir y se empezaron a oler que la superintendencia los iba a intervenir y decidieron cambiar la dirección principal. Ellos por supuesto no iban a mencionar el motivo real del por qué decidieron cambiar la dirección principal de esta EPS. Por el contrario dijeron que supuestamente después de la pandemia venían haciendo algunos arreglos y ajustes en oficinas y que supuestamente por eso habían decidido cambiar su dirección principal. Esto claramente conllevó a que al momento de la intervención el superintendente Luis Carlos Leal pues no se dirigiera a la dirección antigua a la que tenían registrada hace más de 13 años sino que se dirigió a la nueva a la que entonces habían cambiado en ese documento. Presten atención a esta gran investigación que hizo la W y que por supuesto deja en entredicho la supuesta inocencia de esta EPS y que además deja dudas sobre estas jugaditas que están haciendo para tal vez querer salirse con la suya. ¿Qué pasa Paula? ¿Oculta algo Sanitas? ¿Cuál es la historia y sobre todo tenemos imágenes? Sí señor. Tenemos imágenes Juan Pablo y sigue la W con noción exclusiva que en el mes de octubre del año del año pasado del año dos mil veintitrés la EPS Sanitas que desde esa época Juan Pablo como usted ya lo dice tenía esa sospecha de que sería intervenida por el gobierno nacional. Por ello cambió la dirección principal de la EPS. Es decir cuando digo que la cambió es que incluso la cambió en la cámara de comercio de Bogotá cambió esa sede principal y simultáneamente lo hizo Juan Pablo para crear una oficina alterna una especie de oficina espejo para que cuando llegara el superintendente nacional de salud según lo que nos dicen nuestras fuentes Juan Pablo estos interventores no pudieran acceder a los servidores donde la entidad tiene toda esa información financiera importante sobre Queralty y sus otras importantes clínicas y empresas que hoy tienen el país. Así que esa es la pregunta. ¿Qué oculta Sanitas? Para ello Juan Pablo quiero que veamos la cámara de comercio de Sanitas que registraba en el año dos mil veintidós veámosla. Pues resulta que desde hace trece años Sanitas ha tenido su sede principal administrativa donde está el presidente, la vicepresidenta, los directores de las áreas más importantes de esta EPS en la avenida calle cien con carrera once B número noventa y cinco. Claro es que además es en un en un epicentro financiero muy importante del país sobre una avenida principal de la capital. Es un edificio además que no tiene pierde, Andrea. Arriba del antiguo Round Point o ahora el soterrado de la carrera quince con cien, ahí estaba un par de torres o edificios muy grandes que usted identifica porque el edificio era Sanitas. Sí, señoría. Y hace cuánto se mudaron, es que no entiendo esto. Desde el mes de octubre del año pasado, pero volvamos a ver esa primera cámara y comercio porque ahí aparecen dos datos importantes. Entonces dice que en la dirección de domicilio principal está ubicada, como lo dije, en la calle cien. Once B noventa y cinco. Un dato importante, Juan Pablo, correo, el tema de notificación judicial. Esta misma es la dirección que se tiene que poner para cualquier inspección de vigilancia y control que es el caso de la Superintendencia de Salud que hoy tiene intervenida a la EPS. Pero ahora quiero que veamos, Juan Pablo, la Cámara de Comercio de la EPS Sanitas, la Cámara de Comercio de este año, año dos mil veinticuatro. Veamos el registro de Cámara de Comercio. Año dos mil veinticuatro, ahí está, fecha veinte de febrero, ¿no? Sí, señores. Bien. Fue expedida el veinte de febrero y mire usted, dirección del domicilio principal dice Autopista Norte número ciento nueve veinte en Bogotá. Autopista Norte ciento nueve veinte. Bueno, primero que todo es más lejos, o sea, esto es un poquito más al norte, no voy a decir lejos, muy, muy lejos, pero sí es un cambio de dirección que es que estoy tratando de ubicar. Entonces, Juan Pablo, ahí es donde quedaban los edificios de Salud Cop, esos edificios lindos, porque ellos adquirieron uno de esos edificios que estaban abandonados durante mucho tiempo. Ya, ya lo ubiqué, pero perfectamente. Entonces, es importante decir que en esta nueva dirección, que este sí es un edificio también de Sanitas, eso hay que aclararlo, estuvo vacío durante muchos años y lo único que funcionaba allí, Juan Pablo. No, perdóneme, Paula, es que ya estoy viendo la dirección. Señor. Este era el edificio de Salud Cop, era el edificio donde estaba la dirección de Salud Cop, donde estaba la presidencia de Salud Cop. Claro, es que era ese edificio emblemático blanco que todos recordamos cuando pasamos por la autopista. No, 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 no es el blanco. ¿Cuál es? No es el blanco. A ver si nos puede mandar la imagen. No, no es el blanco, es que es el edificio de toda la vida de Salud Cop, el de ladrillo. Es que aquí lo estoy viendo. Sí. Donde se hizo en su momento la intervención cuando se reveló todo el escándalo de Salud Cop. Bueno, ahora voy a pensar que este edificio es de una maldición, pero es que lo tengo aquí en la pantalla, déjame un instante, ya le paso la foto. Ah, sí, para que lo reconozcan. Pero es que ese fue el edificio donde operaba Paracino. Sí, señor, ese fue el edificio donde operaba Paracino, que luego lo adquiere Sanitas, pero Juan Pablo, lo raro es que este edificio duró mucho tiempo abandonado y allí solo funcionaban cosas no tan importantes como lo es la presidencia, la vicepresidencia de Sanitas, sino aquí estaba el call center, Juan Pablo, algunas temas administrativos de la medicina prepagada y labores básicas administrativas, pero allí usted no veía al vicepresidente, a los directores médicos y demás. No, porque ese edificio, pues en tiempos de la intervención de Salud Cop y todo lo que pasó con ellos, para una labor de reportería me tocó, Paula, visitarlo en algunas ocasiones, efectivamente es un edificio muy pequeño, muy pequeño en dimensiones, las oficinas son bastante pequeñas, la más grande sin duda era la de la presidencia, que estaba, si mal no estoy, en el último o en el penúltimo piso, pero el resto sí es un edificio que en comparación con lo que había en las oficinas de la calle 100, es completamente distinto y, ¿por qué no decirlo?, mucho menos confortable para tener allí unas oficinas directivas que al otro lado eran absolutamente confortables. Pues, Juan Pablo, sigue la... Ahí está cuando estaba en Salud Cop, pero mire que Mauricio aquí nos acaba de pasar también una imagen, ahí la vamos a ver, ese es el edificio en donde ya tenía el letrero de Corsanitas. Gracias. Si usted compara este edificio con el edificio donde estaba la dirección antes, en la calle 100, pues eso nos dice, ¿por qué ese repentino salto? Sí, señor, fue un repentino salto y nosotros, Juan Pablo, consultamos a varios funcionarios de diferentes áreas de Sanitas y nos confirman que en el mes de octubre del año 2023 los llamaron a decirles, bueno, ¿ustedes cuántos funcionarios tienen?, ¿cuánto personal? Y esto, Juan Pablo, con el fin de trasladarlos a la calle 109, que es ese nuevo edificio que estamos viendo en donde era prácticamente una oficina abandonada. Cuando los funcionarios le preguntan a la señora, la directora de Recursos Humanos, que es la que hace la llamada, ¿por qué nos van a cambiar si llevamos 13 años trabajando bien, con buenas, cómodos, de una forma digna en el edificio de la 100, ¿por qué nos van a trasladar a la 109? Y ella dice que lo más probable es que la EPS vaya a ser intervenida por el gobierno nacional y que ellos necesitan blindar todos los servidores que tienen en la calle 100, por eso necesita que se trasladen inmediatamente. Y Juan Pablo, quiero que veamos esa fotografía que nos hacen llegar nuestras fuentes de Sanitas, en donde se ve como esa especie de oficina espejo que crearon. A pesar de ser una EPS muy prestigiosa, pues esto fue lo que encuentra hoy la Superintendencia de Salud, que va a revisar todos los computadores, las oficinas y hablar con los funcionarios. Pero pues me imagino que ya habían montado los cubículos, eran computadores, ¿no? Me montaron cubículos y demás, y esos papeles, si me pueden ampliar por favor la fotografía, esos papelitos que se ven ahí al lado de cada una de las sillas, es el nombre para que ellos sepan dónde se van a tener que ubicar, cuando se ve ese momento de la intervención. Sí, ¿qué es lo que se ve ahí? Porque André, si nos toca hacer la descripción para quienes nos están oyendo, porque aquí no solamente estamos en video, si usted quiere ver las imágenes, conéctese ya, estamos en vivo, a través del YouTube Live de Sigue la W, búsquenos en la cuenta de YouTube de W Radio Colombia. Ya mismo estamos en vivo, y así usted puede ver las oficinas nuevas, entre comillas, de la EPS Sanitas, a donde trasladaron dos meses, tres meses antes de la intervención, bueno, cuatro meses antes de la intervención, a todos sus funcionarios directivos. Aquellos que tenían oficina en la que decían pasaron a tener cubículo. Sí, señor, pasaron a tener cubículo. Estos cubículos, son cubículos, chiquitos, pequeños, como, casi como de call center, hay que decir. Sí. Cubículos de call center, de pronto un poco más amplios, porque sí tienen la mesa en L, pero de resto, pues, para el nivel directivo, no sé, para una dirección, que además tiene que sostener reuniones, y además, pues, puede resultar un tanto incómodo, ¿no? Sí, es que son dos ventanas, allí se ve hacia la calle, y enseguida están los dos cubículos totalmente desocupados, tienen un papelito ahí, ¿no? Ese cubículo tiene un papelito, que ahí se ve la improvisación de, bueno, vamos a hacer esto rápido, dice, dirección de gestión del conocimiento, y tenemos otras imágenes en donde demuestran que efectivamente pasaron de la calle 100 a la calle 109, a varios gerentes importantes de la EPS Sanita, que tenían su buena oficina en la calle 100, los pasaron a la 109. Pero, Juan Pablo, ¿qué es lo más grande? Pero, un segundo, Paula, porque es que aquí ya nos están escribiendo algunas personas que nos dicen, yo llevo trabajando en ese edificio de Sanitas, para Sanitas desde hace varios años. Sí, señor, es que lo que le digo, estaba abandonado, pero habían unas funciones específicas que se cumplían allá, pero no eran directivos, no eran gerentes. Allá estaba call center, medicina prepagada, y otros temas administrativos no mayores. O sea, no eran unas oficinas gerenciales, no eran oficinas de alta dirección de Sanitas. Sí, señor, usted allá no iba a encontrar la oficina del vicepresidente. Y ahora sí está. Sí, señor, y ahora sí está. El presidente de Sanitas es un despacho. Mire, él sí está en la calle 100. Él está en la gerencia. Él está en la calle 100. Los otros no. Los otros no. Hay varios funcionarios, como, a ver, le digo rápidamente, yo acá tengo uno de los vicepresidentes, que también le pusieron su oficina allí, pero ya le voy a dar el dato. Pero es importante precisar, Paula, porque dijimos un instante que está abandonado, no estaba abandonado. No, no, pero yo dije... No estaba abandonado. No, pero sí dijimos la palabra abandonado. Sí. Hay que ser precisos acá, porque estamos haciendo un asignalamiento que son muy delicados, que nos exigen precisión. No estaba abandonado. El edificio funcionaba, y están operando unas oficinas, pero no están operando allí despachos de alta gerencia o de alta dirección. Claro, sí, señor. Lo que yo dije al principio, lo que dicen nuestros funcionarios es que es un edificio donde habían muy pocas funciones, como la de call center, y la mayoría del edificio estaba desocupado. Por eso yo utilicé la palabra desocupado, porque es lo que nos dicen nuestras fuentes, médicos, administrativos y demás. Y, Juan Pablo, algo muy importante. Mire, por ejemplo, la oficina del vicepresidente de la red de prestación de servicios, Gerson Flores, estaba en su momento en la calle 100, y allí le pusieron el papelito en la calle 100. ¿En un cubículo? En un cubículo. ¿A un vicepresidente de operaciones? Sí, señor. A un vicepresidente de la red de prestación de salud, que es una de las principales funciones de la EPS Sanitas. Pero, Juan Pablo, ¿Por qué hacemos esta denuncia hoy acá? Pues resulta que la Superintendencia Nacional de Salud llegó a la oficina de la 109, a la nueva oficina administrativa de la EPS Sanitas. Es decir, no ha ido, y esto no lo confirman desde la superintendencia, e incluso nos dicen que sí les pareció extraño que una EPS tan poderosa y con tanto prestigio tuviera unas oficinas, pues, no tan, no sé, no sé cómo decirlo. Tan confortables. Tan confortables. Sí, eso no lo dicen desde la Superintendencia Nacional de Salud, y ellos solo han podido acceder a los servidores, a los computadores, y a los funcionarios que están en la 109, y no en la 100, porque la Cámara de Comercio dice que esa es la oficina principal, y por ello el superintendente llega a la calle 109, y no a la calle 100, donde están todos los servidores, todos los computadores, los funcionarios de Querací y Sanitas. Pero, Paula, cuando usted habla de servidores, eso significa que todo está conectado con todo. ¿O es que acaso desconectaron el cerebro operacional de Sanitas, que funcionaba en la calle 100, para que desde la sede, en donde había hasta una vicepresidencia, no se tuviera acceso a esa información? Es que me sorprende un poco esto. Sí, señor, pues, Juan Pablo, eso sí, ojalá, nosotros ya buscamos, por supuesto, a Sanitas, por ahora no nos han dado claridad, lo que sí nos dicen, Juan Pablo, es de Sanitas, es que su sede principal está en la calle 100, y nos confirman que la Supersalud está en la calle 109, pero ese detalle... Pero Sanitas, ¿Sabía que íbamos a contar esto hoy? Sí, claro. ¿Y qué dijeron? ¿No quisieron opinar? Todavía estamos esperando la respuesta, lo que nos confirman es que ellos estaban en la calle 100, llevan 13 años en la calle 100.